Telemundo y Hogar Crea están orgullosos en presentar el primer anual Festival Crea, domingo octubre 12 en el Festival Park de la ciudad de Orlando, con la presentación de Ismael Miranda, Lalo Rodríguez, Anthony Cruz, Luisito Carrión, Paquito Guzmán, Marlon y muchos más, celebrando 40 años de servicio. Los fondos recibidos serán a beneficio de familias que sufren el mal de la adicción a drogas. Te esperamos.